Hola, bienvenido a Primicia Deportiva, el canal que te cuenta las mejores noticias del deporte en Colombia y el mundo. No olvides suscribirte al canal, darle like y compartir este video. Antes de empezar recuerda que tu opinión es válida y la puedes dejar en la caja de comentarios. Hoy es el Día Internacional de la Mujer y antes de seguir queremos felicitar a todas las que nos ven. Es por eso que hoy queremos hablar del panorama del fútbol femenino en Colombia. En el año 2017 y durante su primer semestre, el sueño de realizar una liga de fútbol profesional femenino en Colombia se convirtió en realidad. 18 equipos y cerca de 350 futbolistas lo disputarían. La inversión total fue aproximadamente de 3.500 millones de pesos en los que la de mayor, el estado a través de Coldeportes e incluso la FIFA invirtieron para realizar el torneo. Los partidos que se disputaban antes de los juegos masculinos de cada fecha eran una forma de visibilizar aún más este nuevo torneo. Su primer campeón fue Independiente Santa Fe, quien se proclamó victorioso a mediados de ese año. Sin embargo, el torneo fue estipulado para durar solo un semestre, lo que obligaba a las deportistas a buscar un sustento durante los seis meses restantes del año sin perder ritmo de competencia. Eso no impidió que al siguiente año se realizara una nueva edición del campeonato, esta vez con 23 equipos. A finales de mayo, el Huila se convertiría en el campeón nacional. Nuevamente con solo un semestre de competencia, pero con miras a la Copa Libertadores femenina, el equipo no dejó de trabajar para lograr un nuevo objetivo. Esta vez el Atlético Huila femenino se coronó campeón de la Copa Libertadores, un hecho histórico para el balompié nacional. Con un precedente tan grande, las expectativas sobre la Liga Femenina en Colombia no podrían ser mayores, pero se quedaron solo en eso, en expectativas. En el inicio del 2019 se anunció una liga de tan solo dos meses de duración, con 14 o 15 equipos. Pero la felicidad terminó cuando se anunció que de profesional la liga pasaría a ser un torneo aficionado y además sub-23. Esto en sombre es el panorama que se tenía. Sin la esperanza de tener una liga profesional en Colombia, un punto más a tratar es el de la selección femenina. Supuestos pagos a cuentas personales de los entrenadores e incluso acusaciones de acoso sexual y laboral no dejan ver una luz al final del túnel. En primicia deportiva queremos lo mejor para las mujeres deportistas que han representado a Colombia y que son orgullo para nosotros. De corazón, esperamos que todo este asunto mejore para todos y se llegue a un final feliz. ¿Y tú qué opinas al respecto? Recuerda escribirnos en la caja de comentarios. Si quieres seguir enterado de todo lo que pasa en el mundo del deporte, dale like a este video y suscríbete a Primicia Deportiva.